Qué agradable que temprano recibe este aplauso, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a tratar el día de hoy en esta conferencia dos asuntos importantes. Primero vamos a tratar lo relacionado con el Acuerdo de Igualdad y luego lo que tiene que ver con los resultados del Buen Fin, la secretaria de Economía y el presidente de la Concanaco nos van a informar sobre los resultados. De modo que son bienvenidas, muchas gracias que están aquí. Y comenzamos, creo que la doctora Olga introduce y Nadine posteriormente. Así es. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Señor presidente, muchas gracias. Con su venia, saludo con mucho afecto a todas las mujeres que nos honran con su presencia. Muchas, muchas gracias. Gracias. Y a las titulares de las instancias estatales que también están aquí presentes y que viajaron a la Ciudad de México para acompañarlos en la firma de este acuerdo. Como lo ha reiterado el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación pone al centro de la construcción del país y del desarrollo a quienes han sufrido históricamente desventajas, desigualdades y abandonos. Hoy estamos aquí para abordar un tema prioritario para el futuro de nuestro país, que es la igualdad entre mujeres y hombres. Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población en nuestro país y de la población mundial y, por consiguiente, la mitad de su potencial. La igualdad, además de ser un derecho humano fundamental, es imprescindible para lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial humano y desarrollo sostenible. El señor presidente en cada oportunidad nos ha señalado que es de primordial importancia para acabar con las múltiples formas de violencia de género y que el acceso a la educación, a la salud de calidad, a los recursos económicos y a la participación en la vida política debe ser igualitario, tanto para hombres como para mujeres. Y es por ello que el día de hoy vamos a firmar el Acuerdo por la Igualdad con la firma del señor presidente y es muestra del compromiso que tiene este gobierno para garantizar una mejor calidad de vida y dignidad de todas las personas, procurándoles mayor bienestar, seguridad y oportunidades de desarrollo. Señor presidente, para informarle, como lo va a hacer en un momento más la presidenta de Mujeres, Nadim, se han realizado 32 foros en las entidades federativas. Ahí acudieron mujeres de muy diversos lugares del propio estado, de la propia entidad federativa y ahí se manifestaron cuáles eran sus prioridades en viva voz de estas reuniones. Y a lo mejor algunas de estas prioridades tal vez nosotras no las teníamos tan claras como cuando participaron ellas en estas reuniones y expresaron cuál era precisamente su situación y las prioridades que debería tener este gobierno. Entre otras, señor presidente, compartirle el acceso pleno al desarrollo económico por parte de las mujeres. Y esto implica también un tema de cuidados en sus hogares, porque muchas de estas mujeres tienen niños pequeños, tienen personas con discapacidad, tienen adultos mayores que en el tema de cuidados ellas están al cuidado de estas personas en su hogar, de estos integrantes de su familia y no pueden laborar fuera de su casa. Entonces, también el tema de cuidados fue uno de los temas que surgió con mayor, digamos, interés para ellas y el tema de la incorporación de las mujeres al desarrollo. Quiero también compartirles, señor presidente, que es la primera vez que yo escucho a un secretario de Hacienda en su comparecencia que el desarrollo de un país tiene como eje fundamental la incorporación de las mujeres al desarrollo, porque hay un 50 por ciento precisamente de la población que en muchas ocasiones tiene dificultades para integrarse al desarrollo económico y social del país. Y en ese sentido, señor presidente, yo quiero compartirle que a mí en lo personal me sorprendió que por primera vez un secretario de Hacienda en una comparecencia se refiría a las mujeres como el potencial económico que tiene un país para detonar su desarrollo. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Querido presidente Andrés Manuel López Obrador, queridas delegadas de las 32 entidades federativas que viajaron desde sus localidades para acompañarnos el día de hoy, queridas titulares de los mecanismos de avance de las mujeres de todo el país que nos acompañan, amigas y amigos de los medios de comunicación. Nos damos cita en este histórico recinto para hacer testimonio del enorme compromiso que tiene el gobierno de México encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador con las mujeres mexicanas. La firma del Acuerdo por la Igualdad entre Mujeres y Hombres nace de los principios del Plan Nacional de Desarrollo y es muestra de la voluntad transformadora del Ejecutivo Federal de una nueva forma de hacer política en nuestro país que no sólo mira a las personas, sino que construye con ellas. En esta ocasión lo ha hecho con todas las mujeres, pero sobre todo con aquellas que han sido históricamente discriminadas y han enfrentado las mayores desventajas sociales, culturales y económicas, como las mujeres indígenas, afromexicanas, en condiciones de pobreza, con las mujeres con discapacidad, las jóvenes, las niñas, las adultas mayores, transexuales, lesbianas, entre otras. Así lo demuestran ya los distintos programas sociales, si me pasan, en donde las mujeres han sido beneficiadas desde el inicio de este gobierno. Como ejemplos, contamos con el Programas de Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde las mujeres representan casi el 60 por ciento de las becas para la inserción laboral, o el Programa de Apoyo al Bienestar de Niñas y Niños de Madres Trabajadoras, en donde las mujeres representan del 90 por ciento de este beneficio económico y, como ven, en todos los demás también la mayoría son mujeres. Señor presidente, este nuevo modelo de política pública, inspirada en su propia convicción de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, sin duda nos obliga a asumir nuestra tarea como servidoras y servidores públicos responsables, capaces, congruentes y al servicio del pueblo. El diseño del programa que presentamos hoy en forma tiene seis objetivos, 37 estrategias y 273 acciones. Beneficia el avance en los derechos de las mujeres, en su calidad de vida, de su seguridad y de la paz que debe desarrollarse en todo su ciclo de vida. En un acto de transparencia y rendición de cuentas, quiero aprovechar este espacio para informar sobre el ejercicio inédito de democracia participativa a la que hacía alusión la secretaria, que llevamos a cabo en el Instituto Nacional de las Mujeres, de mano de las IMES y de la ciudadanía, para construir el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, también conocido como Proigualdad 2019-2024. Durante los meses de julio, agosto y septiembre emprendimos un viaje por las 32 entidades federativas para realizar 32 foros de consulta que llamamos Mujeres Trabajando Juntas por la Transformación de México, con el objetivo de escuchar las voces de las mujeres mexicanas y conocer sus necesidades, sus intereses, sus demandas, pero sobre todo, señor presidente, para escuchar las propuestas que las mujeres tienen para resolver estas cuestiones. Durante tres meses recorrimos 22 mil kilómetros, dialogamos de manera horizontal con casi cinco mil mujeres, contamos con la presencia de 13 gobernadoras y gobernadoras y con nueve delegados y delegadas estatales para el desarrollo que nos mostraron su respaldo y el compromiso, además de realizar acciones decididas y estratégicas para el avance de las mujeres y las niñas en los estados. Durante estos meses salimos de la lejanía de la institución, de las oficinas y los escritorios para estar en el territorio y encontrarnos con sus historias, con sus anhelos, con sus ideas. Trazamos un verdadero lazo de amistad y de alianzas con las mujeres de México que nos orgullece mucho, nos fortalece y nos da una responsabilidad enorme. ¿Y por qué hicimos esto?, ¿por qué lo hicimos de esta manera? Porque sabemos que son épocas de cambio, de cambios profundos, porque las verdaderas necesidades de las mujeres están en sus voces y no en un edificio, porque como usted ha reiterado, señor presidente, no se puede transformar una realidad que no se conoce. Y rápidamente, permítame compartir con usted la historia de una mujer indígena de la Región Media de San Luis Potosí que nos marcó a todas, una historia entre miles que nos regalaron las mujeres de México, historias que tenemos muy presentes en el Ni Mujeres y que nos llevamos en el corazón. Son historias que nos transformaron la vida como servidoras y servidores públicos, historias con rostro que jamás se nos olvidarán y que hemos convertido en acciones en el proigualdad. Sucedió en el foro de consulta de San Luis Potosí. Mientras se desarrollaba la Mesa sobre Salud y Bienestar, ella decidió hablar para presentarse y comentó, yo no sabía que venía, yo no entiendo de eso que llaman presupuestos, no entiendo lo que son las políticas públicas, desconozco que son los agentes de cambio, pero hoy he venido a aprender para enseñarle a mis hijas y hijos que podemos hacer las cosas juntos. Y agregó, hoy quiero aportar a todas ustedes lo que yo he hecho para darles de comer a mis hijos con tan poco dinero, a decirles cómo le hago para hacer mis quehaceres sin descuidar a mi madre enferma y a compartir qué hacemos en mi comunidad cuando otras personas se enferman y no hay doctores. Es así como hoy vengo a aportar ideas y ponerme a su servicio para construir cosas para ayudar a los demás. Señor presidente, estas fueron las anécdotas que encontramos a lo largo y ancho del territorio y fueron las que nos confirmaron que por más diferencias territoriales, culturales, económicas o sociales que existen en nuestro país, las mujeres comparten una realidad común que las une, su deseo de seguridad y paz por más y mejores empleos y por resolver los cuidados de su familia, como muy bien apuntó la secretaria. Escuchamos a las mujeres y en un ejercicio de responsabilidad institucional estamos aquí para devolverles esta voz en forma de acciones y políticas públicas que son horizontales y suyas. Tengan por seguro, quienes están aquí presentes, que en el gobierno de México y en el INMujeres trabajaremos para que estos acuerdos se cumplan. Amigas y amigos, México cambió, el gobierno federal cambió y el Instituto Nacional de las Mujeres no es ajeno a este cambio. Prueba de ello es la firma de este acuerdo por la igualdad entre mujeres y hombres. La transformación de México se construye paso a paso y no dentro de cinco años, así que haremos día a día hasta no dejar a ninguna mujer atrás y a ninguna mujer fuera. Muchas gracias. 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 Acuerdo nacional, acuerdo por la igualdad entre mujeres y hombres. El gobierno de la Cuarta Transformación, fiel a sus ideales de justicia, honestidad, transparencia y lucha contra la desigualdad, teniendo en el corazón de su ideario a las personas más desfavorecidas y abandonadas por la historia, nos comprometemos a trabajar, primero, para que las mujeres y niñas más pobres y discriminadas estén siempre en el centro de la Cuatro Transformación y del Desarrollo de México, segundo, para que haya más trabajo formal, mejores condiciones y más derechos para las mujeres, tercero, para garantizar mayor bienestar en la vida de las mujeres y niñas con educación para todas, respeto, no violencia, paz y seguridad, cuarto, para que las familias y los centros de trabajo compartan los trabajos de cuidado y las mujeres tengan más tiempo propio, quinto, para que se procure una mejor atención a la salud de las mujeres a lo largo de toda su vida, sexto, para trabajar juntas y juntos por una nueva cultura nacional basada en los valores y principios de gobierno, la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y niñas. Firma el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, nos da mucho gusto estar aquí, suscribir este acuerdo, compromiso. Pienso una reflexión que trataré que sea breve. Pienso que el movimiento feminista, independientemente de lo conceptual, de lo teórico, debe siempre tener como guía, como referente el humanismo. No se podría concebir feminismo sin humanismo. Por eso me da mucho gusto que estemos firmando este acuerdo, no para lo que se va a hacer, sino para consolidar, fortalecer lo que ya estamos haciendo, el garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Esto es evidente, se puede constatar, nada más viendo la tabla de los programas sociales, de los programas de bienestar. Como ustedes saben, este gobierno representa a todos, es un gobierno plural, es un gobierno que atiende a todas las clases sociales, a todos los sectores económicos, se atiende a creyentes y no creyentes, y se tiene como objetivo principal darle atención preferente a los más necesitados, a los más pobres, a los más pobres, porque consideramos que eso es la justicia, no puede haber trato igual entre desiguales. La justicia es darle más al que tiene menos, lo que aquí Nadine mencionó, darle la mano siempre al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos. Eso también es humanismo. Entonces, en estos programas que van dirigidos a los más pobres, que significan inversiones considerables, como nunca se había hecho en la historia del país. Entonces, estamos hablando de programas que representan una inversión de alrededor de 300 mil millones de pesos. Y dije inversión, porque no es gasto, porque es bienestar. Bueno, pues aquí vemos con mucha claridad que los beneficiarios son hombres y mujeres, en algunos casos más mujeres. Hasta en el Sembrando Vida, que es una actividad donde siempre han sido los hombres del campo, ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros, también ya 31 por ciento mujeres. En programas que no están aquí, pero que son muy importantes para el desarrollo de las comunidades, el de la construcción de caminos en Oaxaca, también están participando las mujeres. Son caminos que se están construyendo con la mano de obra de las mismas comunidades, sin maquinaria, sólo con revolvedoras. Y se están construyendo con la mano de obra de las mismas comunidades, sin maquinaria, sin maquinaria, sin maquinaria. Ahora se están haciendo de cemento, de concreto, y son caminos bien hechos y obras de arte. Las mujeres trabajan y, entre otras cosas, tienen como tarea acopiar las piedras y como la mujer es muy sensible, muy fina, exquisita y tiene una concepción de la belleza muy especial. Escogen las piedras y son obras de arte las que se hacen por ese toque, por esa participación sensible de las mujeres. En ese trabajo que podría decir es de los hombres, es hacer un camino, bueno, ahí están trabajando las mujeres. Recientemente se decidió iniciar un nuevo programa que consiste en garantizar que las escuelas estén en buen estado, porque hay muchas escuelas, porque hay muchas escuelas abandonadas, cayéndose con malos techos, sin baños, sin mobiliario, sin pintura y siempre se manejaba el presupuesto a nivel central del gobierno federal o los gobiernos de los estados para el mantenimiento, para la construcción de aulas y no llegaba el dinero, o se enviaba el dinero y lo mismo, se contrataba con empresas que no cumplían o por la corrupción esas empresas entregaban sobornos y se hacían mal las obras. Entonces, se decidió, como en otros casos, entregar el presupuesto a cada escuela. Desde la Tesorería de la Federación va a llegar el presupuesto a cada una de las 170 mil escuelas que hay en el país, en el nivel básico, esto es preescolar, primaria y secundaria. Y se están integrando comités de padres de familia, de madres de familia para manejar esos fondos. Sí, es una escuela pequeña en donde una maestra, un maestro, dos atienden los seis grados, porque así sucede casi en la mitad de las 170 mil escuelas, son escuelas pequeñas en las comunidades más apartadas. Y tienen de cinco a 50 alumnos, son 150 mil pesos por ciclo escolar que se les entrega. Si es de 50 a 150 alumnos, 200 mil, y de 150 alumnos hacia adelante 500 mil. Entonces, se está sugiriendo que los tesoreros de estos comités sean mujeres, porque la mujer es más honrada que el hombre. Y les puedo decir que hay 26 mil comités ya constituidos de los 170 mil que van a recibir esos apoyos. Y la inmensa mayoría, ahí sí, casi el 100 por ciento, las tesoreras mujeres. Entonces, se va avanzando en ese propósito. Claro, esto porque para nosotros es lo fundamental, respetamos otras formas de pensar, otras concepciones, pero para nosotros la igualdad en lo general tiene que ver con la tensión a la pobreza, que eso sea lo fundamental, el punto de partida, que no exista una monstruosa desigualdad económica y social como la que padecemos en nuestro país. Por eso esto es lo básico, el que se atienda a quien más lo necesita, a la gente humilde, a la gente pobre. Y también en la participación ciudadana, en la participación política, también que se vayan garantizando espacios a las mujeres. También con la concepción avanzada, no de tutela o de concesión, con la idea de que la mujer es la que se ha venido abriendo paso, entendiendo que la libertad no se implora, se conquista. No es, denos los hombres la oportunidad, no, hay un movimiento desde hace mucho tiempo en nuestro país, que se ha venido avanzando, ganando espacios. Y si no hay una actitud machista de parte de las autoridades, ese movimiento crece y crece cada vez más. Por lo que a nosotros corresponde decirles que no va a haber en este gobierno discriminación, no vamos nosotros a apostar por la desigualdad, vamos a garantizar derechos como están establecidos en las leyes, en la Constitución y no habrá machismo. Como esto es un proceso, se va avanzando, ahora yo quiero nada más como reconocimiento al trabajo de ustedes por lo que están haciendo, comentarles que nosotros vamos a seguir en el gobierno procurando Thank you 시� Y por último, necesitamos hacer promover eso definitivamente. Hacer no contestarles, no echarles que podemos aprender a buscar esto, sino por ejemplo en este proceso. Recuerda, no por esto hay más. No, encourage licludes a tener más deérgicos defensivos. Además, quitarle a la desigualdad que es nuestra decisión personalización del gobierno autiman. Porque h ogromalista, que los mecanismo? Si le decimos de que la competición personalización del gobierno,��game su trayecto, y en el gobierno de la Un caso de fabricante, esto puede seryt distribution. sabe conocerles que hacer un tipo de Feelско esto. Hoy les informo y aprovecho para decirlo a todos los ciudadanos, nos corresponde enviar una terna al Senado, porque se va a elegir a un nuevo ministro en la Suprema Corte. Ya les comento que mañana, precisamente como corolario de este acto, mañana voy a enviar la terna y van a ser tres mujeres. Pues no me queda más que decirles que esta es la casa de ustedes y que muchas gracias y felicidades. Les invitamos a que nos acompañen, vamos a escuchar el informe del Buen Fin y luego las preguntas y respuestas. Con su permiso, presidente. Buenos días a todas y todos. El presidente ya está cumpliendo su palabra tan sólo de ver la presencia hoy de cuatro mujeres y un hombre en esta conferencia matutina. Como anunciamos hace una semana en este mismo lugar, el Buen Fin, este programa dirigido al fomento del consumo en mejores condiciones, arrancó el viernes 15 de noviembre y concluyó el lunes 18. Y como mencionamos hace una semana también, les venimos a presentar los resultados de este programa. En primer lugar, decir que tuvimos la colaboración, este es un esfuerzo colectivo entre las autoridades federales y las organizaciones empresariales. Arrancamos el Buen Fin en el primer minuto del día viernes 15, contamos con la participación en ese arranque del secretario de Hacienda, de la jefa del SAT, del director de Fonacot, del presidente de Concanaco, que hoy nos acompaña, y lo hicimos en ese primer minuto del viernes en una librería del sur de la Ciudad de México. A las 10 de la mañana del mismo viernes nos trasladamos a la calle de Madero, aquí a unas cuadras, a un par de cuadras del Palacio Nacional, para dar otro arranque con las autoridades de la Ciudad de México para dar también este arranque en una de las calles de mayor consumo en la Ciudad de México. Durante el sábado, domingo y lunes hicimos también una gira por tres ciudades de la República, porque queríamos también ver y vigilar cómo estaba desarrollándose el Buen Fin en otras ciudades. Visitamos la ciudad de Mérida y ahí, además de una conferencia de prensa, recorrimos una plaza con establecimientos tradicionales de gran… de larga data en la ciudad. En la ciudad de Guadalajara recorrimos el centro histórico con gran afluencia de consumidores y también estuvimos en una plaza comercial. Y finalmente el lunes, el último día del Buen Fin, estuvimos en la ciudad de Monterrey y San Pedro, que son dos municipios conurbados, para también ver cómo se desarrollaba el Buen Fin en el estado de Nuevo León. Lo que les puedo adelantar es que nuestra participación básicamente fue para alentar el consumo responsable, para decirles a los consumidores que efectivamente este es un programa que ofrece rebajas, es un programa que ofrece mejores condiciones de compra, pero que era muy importante evitar el sobreendeudamiento, evitar la tentación de comprar más allá de los propios recursos de uno y que el Buen Fin en realidad tendría que servir para hacer un programa que le permita a los consumidores, a las familias adquirir bienes en mejores precios, en mejores condiciones. Y para ello, para alentar este consumo y para darle certidumbre a los consumidores que lo que estaban adquiriendo eran efectivamente rebajas reales para garantizarles que en caso de haber una mala práctica comercial tuvieran una defensa adecuada, la participación de Profeco de la Procuraduría Federal del Consumidor fue fundamental. Profeco realiza esta actividad a lo largo del año, ustedes han visto en esta conferencia matutina todos los lunes el reporte del procurador Sheffield respecto a los precios de los combustibles, pues en el Buen Fin Profeco tiene mucho más trabajo y arma brigadas en los centros de consumo, de manera que los consumidores puedan acercarse y puedan conciliar y presentar sus quejas o demandas. El día de hoy nos acompaña la subprocuradora para darnos los resultados justamente de ese trabajo que se realizó de manera especial en los días que se desarrolló el Buen Fin. Los dejo con ella y después tendremos la participación de la CONCANACO, que es una de las organizaciones empresariales que acompaña el Buen Fin. También contamos con la participación de ANTAF, la participación del comercio electrónico a través de dos cámaras. En fin, lo que sí les puedo mencionar acá es que consideramos que el Buen Fin fue un muy buen programa este año. Por favor, gracias. Buenos días a todos. Como ya lo dijo la secretaria, vamos a presentar los principales resultados del operativo Profeco Buen Fin 2019. Más de 50 mil 251 consumidores consultaron por internet la herramienta Buen Fin quién es quién en los precios para comparar precios y evaluar la veracidad de las ofertas. Se proporcionaron a través de mil 300 servidores públicos 34 mil 691 asesorías a través del teléfono del consumidor, módulos de atención y brigadas itinerantes en todo el país sobre los principales derechos de los consumidores para que estos realizaran compras responsables, informadas e inteligentes. Se atendieron también 661 reclamaciones, de las cuales el 88.4 por ciento fueron conciliadas de manera rápida y expedita con resultados favorables a la población consumidora. Como resultado de las conciliaciones, los consumidores recuperaron más de dos millones 230 mil pesos. Los productos sobre los que se hicieron más reclamaciones, que fueron los más vendidos, fueron sobre ropa, calzado, electrodomésticos y electrónicos. Los principales motivos de reclamación fueron incumplimiento de ofertas y promociones, publicidad engañosa y negativa a la entrega del producto, bien o servicio. Los proveedores con más reclamaciones fueron las tiendas de Grupo Walmart, que ocuparon durante el quinto ya año consecutivo el primer lugar, sumando el 28 por ciento del total de las reclamaciones ante la Procuraduría. Y muy por debajo estuvieron las tiendas de Liverpool, Soriana y Electra. Hay que subrayar que con Liverpool y con la tienda Electra se logró conciliar el 100 por ciento de las reclamaciones. Con Grupo Walmart no fue posible conciliar 141 casos, los cuales se formalizaron como quejas y ahorita están en proceso de desahogo. Las entidades con más reclamaciones en relación al tamaño de su población y de la actividad comercial fueron Morelos, Oaxaca y Coahuila. Por otra parte, el operativo de Profeco se complementó con la realización de una encuesta telefónica sobre consumo que arrojó los siguientes resultados. El 40 por ciento de los encuestados sí compró algún producto o servicio en el buen fin, de los cuales se desprende los productos más comprados, ropa y calzado con un 26 por ciento, electrodomésticos con 12 por ciento, así como celulares y accesorios con otro 12 por ciento. El 88 por ciento realizó compras en tiendas físicas y el 12 por ciento en tiendas en línea. Las formas de pago fueron el 29 por ciento compró usando tarjetas de crédito, otro 29 por ciento más pagó con dinero de su ingreso mensual y el 23 por ciento utilizó dinero que ahorró específicamente para comprar durante este buen fin. Finalmente, tres de cuatro consumidores encuestados dijeron haber gastado entre mil y diez mil pesos durante este fin de semana. Por último, la Profeco desea reconocer a aquellos proveedores que tuvieron las mejores ofertas observadas por el quién es quién en los precios al ofrecer los descuentos más altos. Entre ellos está Hipermercado Soriana en Veracruz, Sears y Chedragui, ambas tiendas en la ciudad de Toluca. Gracias. Gracias, señor presidente. Presidente, me tocó la semana pasada felicitarlo por su cumpleaños, ahora por su libro. Muchas felicidades por la publicación de su libro. Y lástima que no estuvo disponible en la primera compra del buen fin, ya que fue en una librería. Muy buenos días, presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador. Los saludo con mucho respeto, saludo a todos los medios de comunicación que nos han hecho el favor de darle difusión a este programa, a mis compañeras en las sillas. Hoy sí se siente la diferencia de género, de una manera. Felicidades a todas las mujeres y ahora es verdaderamente notable. Estamos aquí para compartir con ustedes un reporte preliminar del cierre de la novena edición del programa del Buen Fin, que concluyó de manera exitosa como la mejor de todas las ediciones desde 2011, tanto por el ánimo de compradores y proveedores y gracias también al apoyo de otras asociaciones empresariales y el decidido respaldo de las autoridades. Este programa, y es importante señalarlo, es un programa de colaboración entre autoridades, entre proveedores, entre el sector productivo, pero también de la sociedad. Es un programa que ya entra en una etapa de madurez en la que ya las discusiones en torno al programa es cómo mejorarlo y no en cómo se puede sorprender al cliente. Por primera vez, como ya mencionó la secretaria de Economía, por primera vez desde la primera edición, que fue en 2011, tuvimos una gira por diferentes ciudades del país a efecto de poder constatar directamente y poder tener contacto con proveedores, pero también con consumidores. Y en el terreno de los hechos, como se puede apreciar con mayor claridad, ver el desempeño de este programa. Y de esta gira exhaustiva por cuatro ciudades del país, porque arrancamos en Ciudad de México, como ya lo señaló ella, se toman muchas lecciones que nos van a permitir el próximo año en el que cumple una década el Buen Fin, va a ser el décimo aniversario, poderle imprimir no solamente mejoras, sino garantizar la pervivencia de este programa en el tiempo. De acuerdo a la información que tenemos de las cámaras de comercio participantes, y aquí es importante señalar que hay 900 ciudades en el país con cámaras de comercio, 256 con cámaras con todos los servicios y 650 delegaciones. El Buen Fin transcurrió sin incidentes mayores y con la participación constante de consumidores, quienes mantuvieron una afluencia de alrededor del 20 por ciento mayor que en 2018. En los centros comerciales, las tiendas departamentales y en los principales establecimientos de las ciudades. Las cámaras afiliadas a Concanaco reportaron que el comportamiento de las ventas fue al alza y se incrementó considerablemente por la inclusión de nuevos giros con los que contamos en esta ocasión. Esta información indica que para la meta prevista de que tuviéramos un aumento del 5 por ciento y llegáramos a 118 mil millones de pesos, fue rebasada la expectativa y con datos, estos datos preliminares podemos afirmar que se rebasó el 7 por ciento, de manera que las ventas fueron por encima de los 120 mil millones de pesos. Y aquí hago una observación, que vamos a tener que trabajar con el Centro de Estudios Económicos del sector privado, que es el responsable de las cifras finales, para sugerir algunos cambios en la metodología para poder evaluar el verdadero alcance que tiene este gran programa. Normalmente, en las ediciones anteriores se ha considerado lo que se vende, pero también lo que se paga o se firma durante este, lo que se paga efectivamente durante El Buen Fin. Pero con la mayor inclusión con la que ahora contamos, hay algunos productos que en El Buen Fin se venden, pero que se pagan a lo largo del tiempo, como puedes… y no me refiero a las promociones a mes sin intereses, que esas sí se contabilizan totalmente, sino a los nuevos servicios que ya están participando en El Buen Fin, participaron los desarrolladores de vivienda y en la venta de una casa lo que se paga durante El Buen Fin es, en el mejor de los casos, una parte del enganche o el enganche de su totalidad, pero se está haciendo una venta por una cantidad mucho mayor y que esa derrama económica debería de contemplar también la que se está generando en el siguiente plazo. También participaron, me da mucho gusto decirlo, organizaciones educativas, escuelas que sacaron ofertas de inscripción y de cursos adicionales, universidades con diplomados y bueno, se van a pagar las mensualidades durante el tiempo que dure cada uno de esos cursos. Y esto tenemos que reflejarlo, porque a lo que le estamos apostando es a un incremento en fortalecer el consumo interno y la oferta de productos mexicanos, así sea de servicios o de turismo, que ese es otro de los rubros que también destacó en este Buen Fin. Y muchos de los planes de turismo que se vendieron en esta temporada no van a ser pagados en su totalidad con anticipación. En fin, eso es una mejor noticia, de que los números preliminares que tenemos están basados en el desembolso, pero no en la realización de la venta. En este año quiero dar algunos datos que son verdaderamente importantes para nosotros. Se solicitaron la inscripción al Buen Fin por 96 mil 177 empresas, esto es casi 100 mil empresas solicitaron su registro. Y teniendo un promedio de más de dos sucursales cada tienda, estamos hablando de una cantidad por mucho superior a los 200 mil establecimientos que participaron. Y esto representa un incremento de participación del 30 por ciento respecto a la edición anterior. Los afiliados a la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo nos indican que los pagos con tarjetas de crédito se incrementaron en alrededor del 25 por ciento en los centros comerciales, en los centros comerciales, no en todas las tiendas. Esta es otra de las grandes apuestas del Buen Fin, fomentar la inclusión financiera, que está muy relacionada con los medios de pago. En 2020 haremos un gran trabajo con el Código, que es Plataforma de Banco de México. Y de lo que se trata es de que esto incida en una mayor inclusión a la formalidad a todos los comerciantes y prestadores de servicios del país. En base a una encuesta que se realizó en 180 de las 256 cámaras de comercio del país, el 63 por ciento de los consumidores que compraron en los establecimientos realizaron sus pagos en efectivo, el 36 por ciento con tarjetas de crédito o débito. En esta edición el comercio electrónico y la mayor inclusión de micro, pequeñas y medianas empresas fue un factor importante que contribuyó a que las expectativas se superaran. Al igual que el uso de las redes sociales, pues un gran número de consumidores buscaron las ofertas y promociones por este medio y una gran parte de ellos realizaron, concluyeron su operación, sus compras, las hicieron en línea. De igual forma, cuando hablamos de la inclusión de otros giros, la alianza que realizamos con la Confederación de Cámaras Industriales, que participó con 10 de sus cámaras, y los convenios que realizamos con 16 asociaciones de servicios, también aumentaron la presencia de nuevos giros como entretenimiento, clínicas, espectáculos, cultura, escuelas, desarrolladores de vivienda, asesores profesionales, entre otros. Con Canaco este año puso en funcionamiento una plataforma tecnológica gratuita, El Buen Fin 2019, que permitió identificar los productos, hacer búsquedas y comparar los precios en un catálogo de 833 mil productos con más de 30 millones de precios, lo que nos da un promedio de tres a cuatro diferentes precios de establecimientos distintos para estos artículos. Se realizaron más de 300 mil consultas en los cuatro días del programa, empoderando a los consumidores, que se suman al apoyo. Y en esta parte tenemos que agradecer lo que representa Profeco para el programa. Profeco representa certeza y seguridad para los consumidores de que las ofertas son reales, de que las ofertas están debidamente respaldadas con la seguridad que da la Procuraduría. Y el hecho de que puedas tener un margen de comparación de precios de esta dimensión también permite identificar la tendencia de las tiendas. Ya hoy presentó la Procuradora del Consumidor algunos datos del comportamiento de tiendas y este es otro de los beneficios del Buen Fin, poder comparar, y esto nos ayuda para cuando conocemos a nuestros proveedores de cuál es el consumo y el premio para el proveedor debe estar basado en la respuesta que le da al consumidor, en los beneficios que esto represente. Los productos más buscados en esta plataforma digital fueron, como en otros años, las pantallas electrónicas, los electrodomésticos, la línea blanca en general, pero también por primera vez aparecen entre los 15 productos más buscados, o sea, artículos que no directamente relacionados con estos géneros, como fueron los juguetes, tal vez adelantando las compras de Navidad. Y artículos como herramientas y productos que normalmente no aparecían en los 15 primeros lugares en años anteriores. Esto quiere decir que la cultura de la prevención de la programación se está desarrollando de una manera muy positiva para lo que es el mercado mexicano. Esta aplicación contribuyó a que los ciudadanos conocieran las ofertas y promociones, pero también la ubicación con geolocalización de dónde se encontraban los establecimientos registrados en el Buen Fin. Eso les permitió decidir con más información dónde adquirir sus productos, ya sea por el precio, por las promociones o por la ubicación que fuera más cercana a donde se encontraran. Concanaco también realizó una campaña en redes sociales para promover el uso de la tecnología y fomentar el consumo responsable en el programa. Esta campaña alcanzó al 9 por ciento de los mexicanos que tienen Facebook, lo que significa que siete millones 250 mil 357 personas tuvieron contacto con algún contenido de esta promoción. El promedio de veces que lo consultaron fue 1.2, lo que representó 9 millones 98 mil 681 vistas. Reconocemos que con la colaboración de la Asociación Mexicana de Tiendas Departamentales, la ANTAD, la Asociación Mexicana de Internet y la Asociación Mexicana de Ventas Online, bueno, y también a todas las organizaciones que contribuyeron para que se lograra que las metas se superaran. También hacemos un reconocimiento a los empresarios que reafirmaron su compromiso y responsabilidad social cumpliendo las reglas de competencia y a todos los mexicanos en general que apoyaron solidariamente el programa. En este año, el Buen Fin mostró que tiene un gran potencial para seguir creciendo y fortaleciendo la economía nacional, porque los mexicanos ya reconocen esta fiesta comercial del país como suya y le brinda la oportunidad de comprar bienes y servicios a los mejores precios con ofertas y promociones que no encontrarían en otros meses del año. Ya concluida la edición 2019, ya empezamos a trabajar en la del décimo aniversario que será en 2020, en el cual haremos innovaciones, menciono algunas, como la promoción de este evento en las zonas fronterizas, el número de compradores, tanto mexicanos como extranjeros, que cruzan la frontera para aprovechar la promoción, como nos sucedía en sentido contrario hace unos años, cada vez es más numeroso, tanto en la frontera norte como en la frontera sur. Desde luego que los números de la frontera norte son por mucho superiores a los de la frontera sur, pero tenemos que fortalecer ese mercado. Para tener en 2020 la mejor edición del Buen Fin, convocaremos a todos los sectores productivos a que se sumen, que participen los que no lo han hecho en estas nueve ediciones, para formar una gran alianza y salir el próximo año en unidad con una sana competencia a favor de México y por el bienestar de los mexicanos, con mayor inclusión social y financiera. Les anticipo que vamos a estar trabajando en Cocanaco los próximos meses en la promoción y difusión del CODI, porque estamos convencidos de que esta plataforma contribuirá notablemente a disminuir la informalidad, contribuirá notablemente a ser más competitivas a las empresas, especialmente mientras más pequeñas sean, porque es una plataforma que permite hacer compras hasta por ocho mil pesos sin ningún cobro de comisiones para el vendedor y para el comprador. En conclusión, el Buen Fin continuará fortaleciendo el consumo interno, aumentando la proveeduría nacional de productos hechos en México, beneficiando al consumidor con ofertas y promociones que se reflejen en las condiciones de bienestar de cada una de las familias mexicanas, fomentando la participación de artesanos, de microproductores y de productores de las localidades de todo el país, abrazando actividades culturales y educativas que en un principio del programa no se contemplaba, y con un mayor impulso al turismo. En este año, en datos de la Secretaría de Turismo, la derrama por concepto de turismo fue de más de cinco mil millones de pesos y la ocupación aumentó en ocho puntos porcentuales durante el Buen Fin. Sumando a estos, también con eso cierro, haremos un trabajo en los próximos meses con el apoyo del gobierno federal para que cada vez sean más los estados y municipios que participen directamente. El apoyo de la Secretaría de Hacienda del gobierno federal permitió con el anticipo de alguna parte de los aguinaldos que pudieran beneficiarse los burócratas federales, algunos estados ya lo hacen de la misma forma y unos cuantos municipios, buscaremos que sea mayor el número que se sume en esta tendencia. Y una de las experiencias en esta gira con la secretaria de Economía fue toparnos con dos municipios que entran directamente al Buen Fin, promoviendo la actualización a quienes tienen retrasos en el pago del predial o en sus consumos de servicios municipales, haciéndoles descuentos durante esos cuatro días. Nos podría parecer contradictorio, pero esa es una oportunidad también para que se aprovechen los aguinaldos en pagos responsables, en ponerse al corriente en las obligaciones que se tiene con los servicios públicos, y también no sólo recibiendo el beneficio económico en la familia, sino también el municipio respectivo. Muchísimas gracias por su atención. Los datos esperamos el día del sorteo del Buen Fin, ya darle los definitivos. Ojalá y sea tomada en cuenta la propuesta con Canaco del cambio de la metodología, porque entonces los números nos reflejarán efectivamente con cuánto contribuyó al fortalecimiento del consumo interno el Buen Fin. Muchas gracias. 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 Bueno, pues concluimos estas dos importantes presentaciones. Y, si les parece, a las compañeras, compañeros de los medios, abrimos para preguntas y respuestas. Sobre el tema. Buenos días, señor presidente. Juan Carlos Machorro, del portal Expo. Gracias, señor presidente. Justamente de los dos temas quisiera preguntarle. El punto cuatro de este acuerdo por igualdad menciona que se tiene que promover en los centros de trabajo. ¿Su administración cómo haría eso, estimular a que las empresas cumplan, valga la redundancia, este acuerdo de igualdad en sus plantillas laborales, en salarios justos y equitativos? Y sobre el segundo tema, si me permite, de una vez le hago la segunda pregunta. En el Buen Fin, digamos, ahorita comentaron la cuestión de los gastos responsables, gente que busca no sólo adquirir un bien, sino hacer una cuestión un poco más, digamos, social. No sé si tengan contabilizado la cuestión de cuánto se destinó a aspectos culturales, pagos responsables de deudas familiares y toda esta cuestión. Por favor, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, presidente. Tenemos la norma 025, que promueve la igualdad dentro de las empresas, que es una norma muy, muy importante. Y desde luego observatorios ciudadanos que están al pendiente de que efectivamente las empresas lleven a cabo esta igualdad, tanto en la participación de las mujeres como en la igualdad de salarios. Entonces, nosotros vamos a tener estas dos herramientas. En algunos casos no podríamos compulsivamente obligar a las empresas, pero sí podríamos desde luego señalar a aquellas empresas y centros de trabajo que no cumplen con el principio de igualdad y tener este observatorio por otra parte para que efectivamente se vaya caminando. La norma 025 es una norma importantísima para poder avanzar en la igualdad en los centros de trabajo. Gracias. Gracias. Muy rápidamente. Las cifras que nos proporcionó el presidente Concanaco son cifras preliminares, pero habíamos hecho el compromiso de venir acá y dar. El desagregado a nivel de regiones, a nivel de sectores, a nivel de tipo de consumo lo vamos a dar en la primera semana de diciembre, cuando se anuncian los ganadores del sorteo fiscal de esa bolsa que se sortea a los consumidores que hicieron compras en los establecimientos del Buen Fin. Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretaria. Yo le quisiera preguntar a qué atribuye la Secretaría de Economía que haya aumentado tanto las compras del Buen Fin con tarjetas de crédito. ¿Y esto qué significa? ¿Se está bancarizando la sociedad o es una falta de efectivo de las familias? Y si no, ¿esto tendrá problemas en el futuro de un endeudamiento de las personas? Nosotros no creemos que tiene que ver más bien para aprovechar los descuentos que se ofrecían con el uso de tarjeta de crédito. Muchos de los establecimientos dieron descuentos especiales con pago de determinada tarjeta de crédito y es por eso que no vemos nosotros un riesgo de sobreendeudamiento y fue un eje de la campaña tanto de Profeco como de la Secretaría de Economía desincentivar el sobreendeudamiento. También debemos reconocer que los consumidores cada vez son más conscientes y se han aprendido con las primeras ediciones del programa a evitar el sobreendeudamiento. Muchas gracias. Otra sobre el tema, allá atrás. Son dos de los dos temas. Gracias. Señor presidente, hace unos días usted, Nancy Rodríguez, perdón, de Oro Sólido, hace unos días nos informó que iba a dar a conocer o que más bien los empresarios estaban preparando un código de ética y que se lo iban a presentar. Yo le quería pedir, si fuera posible, si usted así lo considera, que pudieran estar aquí los empresarios para poder presentar este código de ética. Me parece muy importante. Esa es mi primera pregunta, señor presidente. Bueno, es una iniciativa de los empresarios, de sus representantes y ellos van en su momento a dar a conocer este código de ética. Yo ofrezco preguntarles cuándo podrían tener este documento y si ellos lo consideran, nosotros podríamos acompañarlos o que en este espacio pudieran dar a conocer ese código de ética. O sea, lo pueden hacer desde luego en las sedes de sus organizaciones y también, si es su decisión de manera voluntaria, presentarlo aquí frente a ustedes, que son los medios para informar a todos los ciudadanos. Desde luego no es el único foro que existe para informar, para garantizar el derecho de los ciudadanos a la información, hay otros, pero este no es por presumir, pero este es muy importante. Sí, sobre todo, presidente, que ellos también padecían extorsiones y padecían amenazas por parte del gobierno federal, ellos en muchas ocasiones no lo comentaron. Y también, bueno, yo en diciembre le comenté, por ejemplo, el presidente de la Concanaco en el sexenio anterior pasó a ser diputado plurinominal por el PRI y también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial lo acallaron y lo nombraron como coordinador especial de las zonas económicas especiales. Entonces, sí sería importante al menos escuchar sus puntos de vista. Sí, pues yo creo que ellos están tomando nota y lo que ellos decidan, porque es una iniciativa que surge de las mismas organizaciones empresariales. No fue una propuesta nuestra. Nosotros lo que celebramos es que a nivel mundial se esté hablando del tema, que una asociación empresarial muy importante de Estados Unidos haya planteado el reconocimiento a un código de ética, en donde incluye el buen trato a sus trabajadores, que eso es importantísimo, el que se atienda a sus trabajadores, incluso hablan de buen trato a sus clientes, estas grandes empresas y el respeto al medio ambiente, entre otros compromisos. Eso para nosotros fue un avance, porque esa organización sólo tenía en su código de ética que era la mejor manera de hacer negocios y de obtener ganancias, utilidades. Y ahora añaden estos valores, estos preceptos que son muy importantes. Entonces, lo dijimos en su momento, incluso en el nuevo libro, aprovechando, hablo del tema y doy a conocer cuál es la organización empresarial, es de Estados Unidos y describo cuáles son los compromisos que hace esta organización, este corporativo de empresarios. En paralelo, no podría decir que inspirados en lo que hicieron en Estados Unidos, yo creo que esto ya lo venían trabajando los empresarios mexicanos. Entonces, me informaron que iban a dar a conocer un documento y hay que tener en cuenta que ya los empresarios mexicanos han trabajado sobre este tema. En Nuevo León, en la Ciudad de México, hay empresas, incluso de empresarios destacadísimos, unos fallecidos, otros con vida, que han dejado por escrito la función del empresariado, sobre todo la dimensión cívica y social que deben de tener los buenos empresarios. Y en relación… Gracias, presidente. Y en relación al tema de igualdad, señor presidente, en apoyo a esta política de igualdad, ¿en qué política pública, de acuerdo a su experiencia y sobre todo su visión, señor presidente? Quedan estos temas, una nueva paternidad del padre ausente al papá genial, mitos sobre ser papá participativo, sólo las madres saben que necesitan los hijos, los hombres no saben cuidar a los hijos, no existe el instinto paternal, los padres no están interesados en la crianza de los hijos, papá sólo es proveedor, los padres no comprenden a los hijos y cuidar de los hijos es de afeminados. ¿Qué opinión le merece esto, señor presidente? Ya, eso ya está cambiando mucho, está siendo superado. Yo creo que aquí las expertas pueden responder. Bueno, también le voy a dar la palabra a Nadine, pero yo creo que estas estigmatizaciones, por una parte y por otra parte estos roles que tradicionalmente habrían sido únicamente de la mujer, creo que la verdad de las cosas y con todo respeto también los padres tienen el derecho a convivir con los hijos y de participar en su crianza. Inclusive estos roles que siempre fueron asignados a la mujer hoy están cambiando, la participación de los padres son cada vez más y mejores en relación al cuidado de los hijos. Y la paternidad, por supuesto, en muchas empresas y de hecho en el Poder Judicial y en la administración pública haya días para que después del parto de la esposa ellos tengan también algunos días que se les pagan, días en donde ellos pueden estar cerca de su bebé recién nacido y de su esposa, de su pareja, para que así tengan mayor contacto con su familia. Pero adicionalmente yo pienso que esta tradición está cambiando. Yo quisiera de verdad decirles así categóricamente que en este sexenio hay un gabinete paritario y esto no acontecía en ningún otro sexenio, definitivamente. En relación a lo que estás diciendo de los diputados y todo, yo creo que el hecho de haber sido empresario no se delimita tu posibilidad y tus derechos de acceder a una diputación o a alguna situación. Esta estigmatización de roles creo que es de exclusión y no inclusivo. Y yo creo que estos prejuicios son los que han traído una sociedad altamente discriminatoria y no inclusiva, como lo quiere hacer el señor presidente. Pero aquí mi cariño. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Realmente esas frases que nos hablan de la cultura machista, patriarcal, justamente la transformación de México pasa por cambiar eso. Por eso está en el centro del acuerdo el desarrollo de un sistema nacional de cuidados, el compartir el privilegio de cuidar entre hombres y mujeres, el que se vea el cuidado como una corresponsabilidad, no sólo dentro de la familia, pero donde también hay obligaciones del Estado y del sector privado. Y hacia eso estamos trabajando y eso es lo que queremos hacer, junto con parte del acuerdo, que es cambiar la cultura, cambiar los estigmas, los prejuicios y hacernos una sociedad más igualitaria, que siempre es bueno y es buenísimo para las mujeres, pero también es muy bueno para los hombres. Gracias, presidente. Buenos días. Gracias, presidente. Buenos días. Varios preguntas. Gracias. Decirle, por un lado, qué opina de lo que señaló el gobernador de Tamaulipas en materia de seguridad que dice que hay narcoterrorismo en la entidad, cómo se está trabajando y sabemos que tiene una reunión de seguridad, qué temas se van a tocar el día de hoy. Y también en tema de seguridad preguntarle si se confirma la reunión con las víctimas de la familia LeBarón y quiénes podrían asistir a este encuentro. Gracias. Bueno, estamos trabajando todos los días en atender la demanda de que vivamos en paz. Hoy, como todos los días, tuvimos la reunión del Gabinete de Seguridad y estamos tratando todos los temas y vamos a continuar trabajando, es el asunto que más nos ocupa, el tema de la seguridad pública. A eso nos dedicamos la mayor parte del tiempo, porque es lo que más también le preocupa a los ciudadanos. Y vamos avanzando en ese propósito de serenar al país, de que haya paz, de que haya tranquilidad enemigos, sin violar, sin violar derechos humanos, sin el uso de la fuerza. Porque eso es lo que significa el nuevo paradigma, la nueva política de seguridad que estamos llevando a la práctica, no enfrentar la violencia con la violencia, entre otras cosas, porque eso ya demostró que no funciona, eso fue un fracaso y nada más produjo mucha tristeza y mucho dolor. Esa estrategia, aunque haya nostalgia por volver a ella, no se va a aplicar y vamos a acreditar que se puede garantizar la paz y la tranquilidad si hay justicia, si hay bienestar, si no hay corrupción, si se trabaja todos los días, si hay perseverancia, si se trabaja también de manera coordinada, como lo estamos haciendo, y si nos ayuda la gente, el pueblo, como lo está haciendo. Entonces, yo espero que cada vez van a haber mejores resultados y va a quedar de manifiesto que no se puede apagar el fuego con el fuego. Coincide con las declaraciones del gobernador que es narcoterrorismo y también ayer dieron las cifras de homicidios que no son buenas. Hay que ver todo lo que está aconteciendo. Nosotros estamos actuando, les puedo decir que ya logramos estabilizar el crecimiento desmesurado, un aumento progresivo de violencia, sobre todo en homicidios, porque iba creciendo cada vez más y logramos estabilizar. Eso es lo que se ha logrado hasta ahora. Es, repito, un asunto pendiente, pero estamos seguros de que se va a garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Estoy absolutamente seguro, porque hay bastantes ventajas, no hay diferencias. Los presidentes anteriores no atendían este tema de manera personal, ni modo que se levantaran para tener de lunes a viernes un acuerdo con el Gabinete de Seguridad. A lo mejor yo no estaba enterado, pero no sé si así lo hacía Fox, Calderón, Peña Nieto, que de seis a siete de la mañana, de lunes a viernes, recibieran de manera directa, personal, el reporte, el parte de lo acontecido en las últimas 24 horas en el país. No sé si se reunían el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública todos los días. No sé si trabajaran de manera coordinada, si no actuaran cada quien por su lado, como era, que la Policía Federal hacía lo propio, la Secretaría de la Defensa lo mismo, la Secretaría de Marina igual. Entonces, son ventajas que nosotros tenemos y hay una muy importante, que no se permite la corrupción, de que está bien pintada la raya, la frontera entre delincuencia y autoridad. Entonces, por eso tengo confianza, más otras cosas que estamos haciendo, la creación de la Secretaría de la Guardia Nacional, el que se esté utilizando más inteligencia que antes. ¿Para qué utilizaban antes la inteligencia?, o mejor dicho, el espionaje, que no inteligencia, para estar espiando a los opositores, para estarnos espiando a nosotros, para estar interviniendo teléfonos a particulares, a dirigentes de organizaciones sociales, de organizaciones políticas. Ahora no, ahora la inteligencia del Estado está destinada a garantizar la seguridad pública. Entonces, por eso estoy optimista, tengo elementos para sostener que vamos a avanzar. Y hay algo también que marca completamente la diferencia. Ellos querían resolver el problema el problema. ¿Qué hicieron por los jóvenes?, la brillante frase que acuñaron de llamarles ninis. Eso fue todo lo que hicieron, etiquetarlos, discriminarlos, llamarlos despectivamente ninis. Que ni estudian ni trabajan y nunca hicieron nada por los jóvenes, ni hicieron nada por el bienestar del pueblo. Entonces, yo sostengo que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y ellos no, porque el pensamiento conservador es un pensamiento autoritario. Ellos todo lo quieren resolver con la fuerza, mano dura. ¿Se acuerdan cómo hacían sus conferencias de prensa cuando hablaban del tema de la inseguridad? Se ponían frente a las cámaras, es decir, no me va a temblar la mano, la ley es la ley. Eso los caracteriza, los distingue. Por eso hay cierta nostalgia. Quisieran que se arrasara como era antes, que se apostara por las masacres. Ahí en el libro, aprovechando, doy a conocer cuál fue el comportamiento de los índices de letalidad en el gobierno de Calderón, los gobiernos pasados. Y tengo que tratar este tema así abiertamente y mencionar los nombres, porque ellos siguen en activo opinan, pues yo también tengo el derecho de opinar, el derecho a la réplica. Vean en el libro dos gráficas de cómo en los tiempos del gobierno de Calderón eran más los muertos en enfrentamientos que los heridos y que los detenidos, siempre más los muertos en enfrentamientos. Entonces, ¿por qué? Porque había la orden de aniquilar, eso no lo vamos a hacer. Si se diera una orden así perderíamos todo, perderíamos nuestra autoridad moral, que es lo más importante. No se puede gobernar un país sin autoridad moral, que es lo que da, lo que permite tener autoridad política. Es un asunto de fondo. ¿Cómo era antes? Era mandar a eliminar a los adversarios. Una vez le preguntaron a Pani, que era secretario de Hacienda durante el gobierno de Álvaro Obregón, que por qué no aspiraba a ser presidente si era muy amigo del general Obregón y contestó Pani porque no soy capaz de mandar a matar a nadie, entonces se puede gobernar el país sin mandar a matar a matar a nadie sin asesinar a nadie, eso es la diferencia y ningún cargo, ni este, justifica el que se pierda, el que se pierda en vidas humanas. La vida es lo más sagrado que hay, entonces vámonos entendiendo, se está garantizando que haya paz, tranquilidad en el país, pero lo básico es que haya bienestar, entender que el ser humano no es malo por naturaleza, no nacimos malos, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, hay que cambiar las circunstancias y eso es lo que estamos haciendo y tiene que haber resultados y nos está ayudando mucho el Ejército y nos está ayudando mucho la Marina, porque se está incorporando al quehacer de las Fuerzas Armadas el respeto a los derechos humanos. Ayer en la intervención del secretario de la Defensa me gustó muchísimo su referencia a dos términos, dos conceptos que yo creo que fueron los más mencionados, uno sin duda, pero dos, respeto a derechos humanos, dicho por el secretario de la Defensa, y están haciendo un esfuerzo para que en toda esa institución tan importante para el país se pueda garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos. Y el otro término, el otro concepto fue el de lealtad. Vean el discurso cuántas veces se habló, se mencionó la palabra lealtad. Esto que sucedió ayer fue muy importante. Yo agradezco a las Fuerzas Armadas por su apoyo, por su respaldo. Desde luego esto se da en nuestro país porque nuestro Ejército surge de un movimiento social, surge después de la Revolución, surge después de un golpe de Estado. Se constituye luego de que se asesina al presidente Madero y un gobernador de Coahuila, Bengustiano Carranza, convoca a restablecer el orden constitucional, la democracia y a luchar en contra de Huerta, y para eso se conforma nuestro Ejército. Es muy distinto el Ejército mexicano a otros ejércitos. Este es un ejército surgido del pueblo, marinos, soldados, son pueblo uniformado. Por eso hemos dicho que aquí los conservadores no podrían apoyarse de las Fuerzas Armadas, aquí no hay ninguna posibilidad de que se imponga un régimen militar o un gobierno civil impuesto por la fuerza militar, no hay ninguna posibilidad. Además, los ciudadanos en nuestro país queremos la democracia, no queremos dictaduras, no queremos autoritarismos. Presidente, si me permite nada más otra cuestión. Ayer el gobierno… Y sí, vamos a entrevistarnos con la familia LeBarón, pidieron ellos ayer una entrevista y desde luego que los vamos a recibir a los de la familia LeBarón que están necesitados de información. Tenemos muchas cosas que decirles, se está avanzando mucho en la investigación sobre estos asesinatos lamentables de tres mujeres, de seis niños. Estamos buscando que se tengan buenos resultados en la investigación. Entonces, sí, yo los voy a atender y nos vamos a reunir con ellos. Lo único que les voy a pedir, y como no tengo nada que ocultar y la vida pública tiene que ser cada vez más pública, lo único que les vamos a pedir es que vengan los familiares. Los familiares, ellos desde hace tiempo están luchando en contra de la inseguridad y de la violencia y que vengan con sus familiares, aquí son bien recibidos, les vamos a dar toda la información, toda la información, los vamos a escuchar, los vamos a atender como se merecen. La única cosa es pedirles que puedan venir ellos, como vamos a presentarles toda la información que tenemos, que sea en la intimidad. Y si pueden evitar que vengan dirigentes que luego utilizan estos casos con propósitos políticos, pues como que no sería lo más conveniente. De todas maneras, si ellos quieren traer a personas de las organizaciones de la llamada sociedad civil o representantes políticos también son recibidos, pero yo les pediría que sería mejor, mucho mejor, el que no se mezclara con el oportunismo que siempre desatan estos hechos lamentables. Le quería preguntar también sobre el tema de Bolivia, porque ayer el gobierno interino no da a conocer unos audios que adjudica a Evo Morales, en los que el expresidente, según estos audios, organiza bloqueos y también organiza desde aquí que no llegue comida a ciertas ciudades. Si usted ha tenido comunicación con este gobierno interino de Bolivia, ¿qué información tiene y sabe si son reales estos audios, son verídicos? No tengo información. Y también se tiene que tomar en cuenta que hay una polémica sobre este tema, como en otros temas, y que lo mejor es apegarnos a lo que establece nuestra Constitución y las leyes, en estos casos los convenios que tienen que ver con el asilo, nosotros actuamos de conformidad con la Constitución y en las convenciones se establece que tenemos que garantizar las libertades a quienes están protegidos, refugiados, ejerciendo el derecho de asilo en nuestro país. Hay una actitud, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, de mucha intolerancia, como se están dando cambios en el país, afortunadamente por la vía pacífica sin violencia, hay polémica y están saliendo a flote, están emergiendo, brotan el clasismo, el racismo, las posturas intercambios intransigentes. A los conservadores no les gusta, ellos sí fueron a buscar a Maximiliano y lo vieron bien, nadie habla de eso. Entonces, estos son temas que se están ventilando. Los medios, también la mayoría quisiera que se mantuviera la política exterior, que se seguía antes, pues ya no se puede, porque hay un cambio. Lo mismo en el caso del racismo, imagínense cuestionar que por qué a los indígenas se les entrega la pensión a partir de los 65 años y que al resto de la población, a los que no son indígenas, a partir de los 68, que hacer eso es racismo. Eso, la verdad, nunca se había visto, porque claro que existe el racismo en nuestro país, desgraciadamente, pero se procuraba ocultar y ahora emergen, porque muchos que tenían como doctrina la hipocresía están tan desquiciados, tan desesperados con los cambios que se están llevando a cabo, que se están quitando ellos mismos las máscaras, ellos mismos se están desnudando. Y esto es lo que está sucediendo, se está mostrando el cobre, pero qué bien que esto suceda. Por eso ayer fue muy buena la conmemoración del 20 de noviembre, nosotros tenemos que recordar nuestra historia, no olvidarla. ¿Qué querían los neoliberales? El fin de la historia, que no se hablara de lo que fue la independencia, de lo que hizo el cura Hidalgo, el cura Morelos, de lo que hizo Juárez y sobre todo el pueblo de México en sus gestas históricas, un desconocimiento completo de la historia, o sea, borrar todo. Por eso ayer, que se conmemora un aniversario más del inicio de la Revolución, esa escena que se presenta en el Zócalo fue una clase de historia. Yo voy a ver si se grabó, sí está, porque yo hoy voy a subir a mi Face, son 40, 50 minutos, es una muy buena clase de historia, la recomiendo. Y no olvidar que la historia es la maestra de la vida. Entonces, todo esto con tu pregunta. Seguimos. A ver, mujeres. Han Salazar, buen día, presidente, invitadas. Han Salazar de ZMG, Grupo Político, Zócalo Virtual. En el marco de este acuerdo por la igualdad yo quiero preguntarle, presidente, ¿dónde queda también las universidades, las escuelas de nivel superior, media superior? Hay una violencia fuertísima contra las mujeres y no sé si en este acuerdo pudieran estar invitando a las rectorías, a los directivos, porque la violencia hacia las mujeres también proviene tanto de los… hay de profesores a profesores y también incluso de sus propios compañeros. Entonces, quisiera preguntar concretamente si en este acuerdo por la igualdad está incluido este tema o bien se les estaría invitando eventualmente. Y ahorita le haría una segunda pregunta. Como ustedes pudieron observar, este es un acuerdo por la igualdad. El día 25 de noviembre, ya hablamos con el señor presidente, vamos aquí en este mismo espacio a conocer algunas de las estrategias en contra de la violencia, que es el Día de la violencia. Entonces, sí quisimos separar el tema de la igualdad y el 25, dar a conocer las estrategias de la violencia. No obstante, son temas que están íntimamente vinculados, lo cierto es que preferimos hacer los dos eventos diferenciados. Si ves el acuerdo, el acuerdo habla de promover una vida libre de violencia en todos los espacios y evidentemente hay una gran preocupación y ocupación por llamar a los rectores, a las NUIES para desarrollar una estrategia mucho más fuerte y más contundente para abordar la prevención, la atención de la violencia en los centros educativos. Bueno, ya terminamos, mañana vamos a continuar. Nada más aclarar algo. Está dándose a conocer que se llamó a un piloto de Aéreo México que habló en un vuelo, en el que me trasladé, sobre lo del aeropuerto de Texcoco y expresó de manera muy respetuosa su opinión por el sonido, se dirigió a mí. No fue ofensivo, ejerció su derecho de manifestación. Cuando llegamos él estaba esperándome, me volvió a decir lo mismo y le respondí lo que pienso sobre este tema. Ahora salió de que la empresa lo citó a informar y nuestros malquerientes están diciendo, algunos, de que nosotros le pedimos a la empresa que lo llamara a cuentas. No es cierto, nosotros no hacemos eso, no somos iguales a los de los gobiernos anteriores, no somos autoritarios, sino, imagínense, no tendríamos autoridad moral, pero además no tendríamos tiempo. Tendría yo que estarle hablando a Emilio Azcárraga para decirle que en Televisa una conductora, un conductor, se portó malo, nos calumnió o a Radiofórmula o a Milenio o a Reforma, etcétera, etcétera, etcétera. No terminaría, o sea, no trabajaría, estaría dedicado a eso. Además, es un asunto de principios. Nosotros estamos comprometidos a garantizar el derecho a disentir, derecho a la libre manifestación de las ideas. Nosotros estamos estableciendo una auténtica, una verdadera democracia, no queremos nada con un régimen autoritario, luchamos en contra de ese régimen autoritario y ya no van a regresar esas prácticas, estamos sentando las bases para que se garanticen las libertades. Entonces, aprovechar para informar y decir, o sea, subrayar que el capitán, el piloto fue muy respetuoso y ejerció su derecho a disentir como todos, esa es la democracia, la pluralidad, la diversidad, el respetarnos. Yo he dicho que más que la palabra tolerancia me complace hablar de respeto, porque la tolerancia es como una concesión, el respeto es otra cosa, es algo más profundo que tiene que ver con las convicciones de cada quien. Y arriba y que vivan las mujeres. Gracias. 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 Gracias.